Bélgica rinde homenaje a su gran icono surrealista, el pintor René Magritte, cuando se cumplen 50 años de su muerte. La huella de este artista estará más viva que nunca en instituciones, museos y varios monumentos del país a través de exposiciones y experiencias virtuales. El extenso programa presentado en el Museo Bruselense dedicado al pintor arrancará el 30 de junio en la ciudad costera de Noque con un tour virtual que explorará el mundo mágico del artista. Aunque el centro neurálgico del homenaje será Bruselas y en concreto el Museo Magritte con una gran exposición a partir del 13 de octubre que indagará en su diálogo con Marcel Brugherz. Magritte, con sus cuadros Palabra de 1927, en los que reemplaza un objeto con una palabra, fue uno de los percusores del arte conceptual. Michel Draghette, el director general de los Museos Reales de Bellas Artes de Bélgica, destaca su contribución a la emergencia del surrealismo conceptual. Además, para 2019 el museo prepara una gran exposición Magritte Dalí para mostrar la relación artística entre ambos y aquel que desee completar su recorrido puede acudir al Teatro Real de las Galerías Saint-Hubert, en el centro de Bruselas, donde Magritte creó en el techo su mayor cielo de nubes.